El ministro de salud afirmó anoche que varios sectores de Guayaquil habrían llegado al pico de la curva epidemiológica y que el número de sospechosos y de casos positivos se habría estabilizado. Estamos en un punto en el cual la mayoría de los sectores de Guayaquil están llegando a la meseta de la curva epidemiológica, a ese plató que esperábamos. Ya no sube el número de sospechosos ni el número de aquellos que dieron positivo en la prueba. Este experto en salud pública explica que la curva es una señal de que el virus no encuentra cómo propagarse. En las curvas lo que nosotros vemos es que la dinámica de transmisión obliga a que gran mayoría de la población se enferme y después empiecen a curarse, entonces la capacidad de enfermar de este virus disminuye porque obviamente ya no tiene a quién enfermar. Pero advierte que para que la curva empiece a descender no hay que relajarse con las medidas de autoaislamiento. Y claro, la gente piensa, no, ya llegamos al pico, no pasa nada, mañana no nos podemos infectar. Es un grave error porque ese pico fue por las medidas de restricción. Si no quieren que haya pico, pues tenemos que autoaislarnos lo que más podamos. Marco Fornacini también es experto en epidemiología. Él cree que todavía es muy pronto para afirmar que hay un pico en las curvas porque aún existen muchas pruebas represadas por analizar. Ahora, si es que no hay un reflejo del tiempo real y más vale vienen reflejando días anteriores o hay muchos exámenes represados, ahí puede ser un poco difícil que realmente tengamos así una claridad exacta en esa apreciación. Yo no descarto ni ratifico, pero habría que ver un poco más el contexto de cómo mismos son los exámenes que con qué prontitud se están reflejando los datos. En todo caso, aunque es una buena noticia, se debe tener en cuenta que una estabilización y descenso de una curva no implica que desaparezcan los contagios. Vamos a tener contagios seguros durante meses o años, pero van a ser mucho menos en velocidad al menos. Por lo pronto, la única manera de bajar la velocidad de los contagios es el autoaislamiento y el cumplimiento estricto de la cuarentena.